Hola, soy Viviana Quintero. Acompáñenme a conversar con expertos para resolver las dudas que nos presenta el Mundo Agropecuario. Esto es Conectando el Agro. Hola, bienvenidos a Conectando el Agro. En el día de hoy hablaremos sobre la pesca deportiva o recreativa responsable, que realizada de forma adecuada, brinda momentos de esparcimiento en familia y conexión con la naturaleza. Hoy nos acompaña un aficionado y emprendedor del Mundo de la Pesca. Hola Viviana, ¿cómo estás? Yo soy Luis Fernando Luján, soy aficionado a la pesca y fabrico productos para la pesca deportiva. Te saludo desde aquí, desde Guarnia. Luis, bienvenido a Conectando el Agro. Antes de dar inicio con nuestro programa del día de hoy, los invito para que conozcamos un poco más el país de nuestro invitado, Colombia. Luis, para comenzar, ¿cómo defines la pesca deportiva o recreativa responsable? Viviana, este tipo de pesca consiste básicamente, o sea, la pesca responsable es tener cuidado con la naturaleza, o sea, no afectar o tratar de afectar de la menor manera posible el entorno con el que te estás relacionando. Ejemplo, si yo voy a pescar, tener en cuenta de no capturar animales que no tienen la talla para ser capturado. Obviamente depende de cada especie, tiene digamos unas tallas mínimas para la captura. También no dejar basuras donde yo estoy yendo a pescar, no dejar anzuelos por ahí tirados porque puede afectar a otros animales, a pajaritos, a rodedores. Tratar de no dejar señuelos hundidos. Básicamente es eso, no dejar nylon también por ahí tirado. Es tratar de no afectar el entorno con el que yo me estoy relacionando. Esa es la pesca deportiva responsable. Así es. Ante todo, debemos cuidar la naturaleza. ¿En qué momento de tu vida decidiste que querías practicar este hobby? La pasión por este hobby nace primeramente de trabajar con estos artículos para la pesca deportiva. Entonces, o sea, nace el interés por aprender, por meterme como en este mundo. Y ya al empezar a salir a pescar, realmente es lo que más me apasiona es el estar en el contacto con la naturaleza. El estar en la naturaleza, el tener un momento de esparcimiento, el disfrutar de los paisajes, no solamente de la pesca, sino del proceso, la escogencia, por ejemplo, de los señuelos, todo esto, no sé. Es el estar en la naturaleza. De ahí nace la pasión por el hobby, el gusto por la pesca. Nada mejor que hacer aquello con lo que vibramos y nos llena de vida. Bueno, según el lugar donde se vaya a pescar, dependerá el pez que se obtenga y la carnada que se utilice. Háblanos un poco sobre esto. Mira que está muy buena esta pregunta porque va como de la esencia de la pesca deportiva. Y va en consonancia como a lo que es ser un pescador, que un pescador es un buen observador, ¿cierto? De la naturaleza, de donde está. Entonces, como buen observador, ve lo que, por ejemplo, de lo que se alimentan los peces en su entorno. O se informa un poquito antes de ir a pescar. Y según esto, es la carnada que va a utilizar. Entonces, para poner unos ejemplos, en Guatapé, aquí en Antioquia, nos vamos a encontrar varias especies de peces. Entre ellos, la más común es la perca americana, el black bass. ¿Con qué podemos pescar este pez? Podemos utilizar carnada viva, por ejemplo, lombriz. Podemos utilizar señuelos blandos. Podemos utilizar rapalas. Y cada una de estas con la técnica, ¿cierto? Con la técnica para esto, que es, por ejemplo, la carnada viva. Estirarla y esperar un poco a que el pez muerda. Con señuelo blando, con rapala, es lanzar y empezar a recoger, ya sea lento o un poquito más rápido el señuelo. Pero si nos vamos a la pesca en río, vamos a poner un ejemplo también en un... Puede ser en ríos aquí al norte de Antioquia. Puede ser en Belmira, en Entre Ríos, que nos vamos a encontrar trucha. La trucha la podemos capturar con otras modalidades de pesca. Por ejemplo, con mosca. Por ejemplo, con cuchara. También podría ser con masa. Pero mosca o cuchara serían señuelos más ideales para la pesca de trucha. Por poner unos ejemplos de los tantos que hay dentro de la pesca deportiva. Porque, claro, no solo es en embalse. También hay pesca en el mar. Y hay un montón de modalidades diferentes. En la pesca de río hay... O sea, depende del río. Depende de la altitud en la que estés. Es el tipo de especies que nos vamos a encontrar. Entonces, claro. Es más que todo informarse, antes de ir a pescar, de qué especies son las que yo quiero pescar. Y, según estas especies, son la carnada que voy a utilizar. Una parte fundamental es la herramienta a utilizar. ¿Qué contiene un equipo básico de pesca? Bueno, realmente para pescar lo que se necesita son ganas. El querer ir porque... A ver, no... El que yo he visto gente pescando con una carretica de nylon, el anzuelo amarrado, un poquito de masa o una lombriz ensartada y con eso pesca. Y está bien, está bien. Digamos un kit básico. Podría ser una vara, el carretel, una carretica de nylon y un anzuelo. Y tal vez unos plomitos. Eso es lo más básico. La carnada, puedes usar unos señuelos blandos, puedes usar carnada natural. Pero ya es dependiendo, pues, del lugar al que te vayas a ir a pescar. Pero sí, o sea, en conclusión, el kit básico, 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 es nylon, anzuelo y una carnada. De resto, ya de ahí para arriba es lo que le quieras añadir. Y como lo quieras hacer, obviamente la vara y el carretel para más comodidad. Pero esto lo digo muy enfocado como en que el dinero no sea un limitante. Como decir, no, ese es algo que lo practica la gente, que tiene mucho dinero. No, no, realmente no. Es algo que cualquier persona puede practicar. Así que ya saben, no hay impedimento para ir a disfrutar. Eso sí, con mucha responsabilidad. Luis, para ti, ¿cuáles son esos errores más comunes al momento de ir de pesca? Bueno, un error común, por ejemplo, a la hora de practicar la pesca deportiva, que creo que se comete en muchas otras modalidades, en muchos otros deportes, es creer que por llevar el equipo más caro, la cosa más sofisticada, voy a pescar más. ¿Cierto? Y de entrada es porque uno cuando se está iniciando está aprendiendo apenas a manejar los equipos. Y, pues, ah, entonces sí me parece como un error, pero está, pues, cada cual, ¿cierto? Cada cual compra lo que quiere, pero sí me parece que para empezar podríamos usar un equipo sencillo, que no sea muy costoso, que si se nos daña no nos va a doler mucho. Y también que si no vamos a volver a pescar por cualquier razón, porque no tenemos el tiempo suficiente, pues, algo que se nos va a quedar guardado ahí, que lo vamos a mirar como, ah, fue madre que gasté mucho dinero en esto y realmente no lo estoy usando. Otro error muy común es no informarme bien a la hora de ir a pescar y no llevar el señuelo adecuado. Entonces es, o no utilizar la técnica adecuada de pesca. Entonces, claro, no estoy haciendo nada porque la pesca no me va a dar resultados. Ahora, ¿algunos consejos y recomendaciones que quieras compartirnos desde tu experiencia? ¿Qué consejos básicos te podría dar, Viviana? A ver, yo creo que primero es ir armado en mucha paciencia. Ese es el principal. Y de que el disfrute no sea solo sacar el animal del agua, sino que el disfrute sea todo. El disfrute sea el desconectarse de la ciudad, el estar en la naturaleza. Bueno, un consejo también es tener en cuenta las horas. Ahí, digamos, en la mañana, en la mañana temprano es una buena hora para la pesca. En la tarde también. Tener en cuenta la claridad del agua. Que también de eso depende el color del señuelo que voy a utilizar. Cuando está muy clara, ¿qué colores me sirven más? Cuando está muy oscura, entonces utilizo colores más claros. Cuando está obviamente muy clara, utilizo colores más oscuros. Mucha gente que le gusta pescar sabaleta, dice, no, lo mejor para la sabaleta es coger pedacitos de guayaba y tirarlos. Ponerlos bien en el anzuelo. O, cierto, porque ahí son animalitos que comen de lo que cae, de los fruticos. Entonces, claro, esto va enfocado al tip que voy a dar y es observar muy bien el entorno. ¿Qué se cae al lago? ¿Qué arbolitos hay al lado? Porque a veces da resultado eso. Ponerle cositas que se cae, un frutico, una semilla, una flor. Estos serían como los tips o consejos que yo te podría dar. Luis, Colombia es un país con enorme riqueza hidrográfica. ¿Cuáles son los mejores lugares para ir de pesca? ¿Y cuáles son aquellos que tienen restricciones? Yo creo que los mejores lugares son los que a vos te gusten más. Pero, claro, que hay lugares famosos entre los pescadores, cierto, por el tipo de especies que hay, por la naturaleza. Por ejemplo, en el Orinoco son muy famosas las excursiones a pescar, cierto, por estar en la selva, por la captura del pavón, por la captura de varios animales muy apreciados en la pesca deportiva. También tenemos en el Pacífico la pesca, por ejemplo, del Vela, del Marlin. Entonces, son lugares como más famosos dentro de los pescadores. Para usted que sale a pescar en Antioquia, que le gusta ir a Guatapé, a Entre Ríos, a Belmira, que va, por ejemplo, a Estación Cocorná, o que va, pues que tiene ya varios lugares como focalizados. Es el que más te guste realmente, en el que te sientas más cómodo. Lugares prohibidos, hasta donde yo sé, de lo que yo tengo conocimiento, en la isla de Malpelo, al ser un parque natural y estar todas las especies protegidas, tanto para la pesca deportiva como para la pesca comercial. De otros lugares donde esté prohibida la pesca, no tengo conocimiento. Y hablando de precauciones importantes sobre la pesca, ¿cuáles son esos cuidados que se deben tener y las especies que se deben evitar? Listo, Diana, esta pregunta es muy importante porque, a ver, realmente aquí hay muchos peces introducidos, ¿cierto?, que se han convertido en especies invasoras, ya sea, por ponerte un ejemplo, la tilapia, está el black bass, la trucha, también es una especie que introdujeron, que la trajeron del norte, y que es una especie invasora, y que es una especie que ha acabado con muchas especies endémicas. Entonces, saber que la captura de estos peces, realmente no hay que tener, o sea, claro, el cuidado del tamaño, de no sacar animales, pues que no estén, digamos, en la edad, en la madurez, para sacarlos, para el consumo, y también tener en cuenta, digamos, más que todo, a las especies endémicas, a las especies de aquí de Colombia, también es con esto, con las tallas, no sacar animales muy pequeños, devolverlos, o sea, tratar de cuidarlos, tratar de cuidar el ambiente, a la gente que le gusta como introducir, traer especies de otros lugares, decir, no hagan esto, por favor, porque esto afecta totalmente el ecosistema, el entorno, acaba con las especies endémicas, y pues hay especies que ya realmente están prohibidas, como el pez león, que no se puede hacer una pesca, o especies que están en peligro, como el mero, que es una especie en peligro. Luis, ¿algún momento especial, o experiencia que hayas vivido pescando, y que nos quieras compartir? A ver, realmente, pues voy a dar una respuesta como de reina de belleza, porque, porque no tengo como un momento especial, no sé, bueno, o sea, tengo muchos, porque a mí me encanta, me encanta salir, y como ya lo he dicho muchas veces, me encanta estar en contacto con la naturaleza, y pienso que la actividad de pescar es un conjunto, y es un total, y no es solamente el ir a tirar y sacar el pez del agua, sino que es el estar, el llegar al lugar, el observar, ¿cierto? Es todo, es el conectarse con la naturaleza. Entonces, me disfruto todos los momentos que puedo salir y que puedo estar pescando. Para concluir este tema, algunas recomendaciones finales. Yo sí quisiera enfatizar en el tema de la naturaleza, de cuidar la naturaleza, ¿cierto? De no impactar el entorno, de no impactar el entorno, puede parecer muy bobito, muy, pero el tema de las basuras es importante, no dejar nada tirado, el tema de los anzuelos es importantísimo, no dejar anzuelos por ahí, o sea, algún animalito va a pasar, otra persona, y se va a lastimar, y un animal se va a ocasionar un daño muy grave con un anzuelo enterrado. Buscar alternativas, también, esto es muy importante, ya hay muchos señuelos que los hacen con plásticos verdes, con plásticos biodegradables, o con plásticos que no afecten tanto el ecosistema. Entonces, también tratar de usar estas opciones en la medida de lo posible, ¿cierto? No decirse tiene que usar, no, no, no. Es con lo que cada uno pueda, y la pesca responsable es realmente esto, tratar de impactar lo mínimo posible, tratar de cuidar como cada uno pueda y como su conciencia le diga, y también, obviamente, basándome en normas, por ejemplo, de captura, con lo del tamaño que he hecho tanta énfasis, pero es esto, es cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Luis, muchas gracias por acompañarnos con toda tu experiencia y conocimiento sobre el mundo de la pesca. Sí, Diana, muchas gracias por la invitación, y para finalizar, pues, yo quisiera invitar a toda la gente que está viendo este programa a que se anime, a que se anime a practicar este deporte, esta actividad, que nos conecta con la naturaleza, que nos invita a conservarla, que nos regala un momento de esparcimiento, que también nos puede regalar un momento bonito en familia. Entonces, es esto. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Esto es Conectando el Agro. 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 Conectando el Agro.